¿Qué apido, racita? ¿Cómo están, señores? Yo soy Mio Capón y bueno, señores, este es un capítulo especial de Minecraft en donde les voy a mostrar una de las actualizaciones que viene en raza. Esta es una versión beta, digamos, de la pro-release del 1.2.6 o 1.3, o quien sea que número sea. Pero bueno, esta fue lanzada hoy el 25 de mayo. Probablemente ustedes estén viendo este video un día después. Pero bueno, señores, aquí les traigo más o menos en lo que el Minecraft se va a actualizar. Y bueno, cuando creemos un nuevo mundo, vamos a tener más opciones, vamos a poder dar al logo a los cheats. O sea, vienen siendo a los comandos que son en el servidor. En el servidor normal de Minecraft, cuando tuvieras a Machi para poder manejar el ambiente. Ya con eso, pues realmente no necesitas el Too Many Items. Bueno, las mismas estructuras, bonus chests, no sé qué sea. No sé qué madre con eso, ¿verdad? Y el tipo del mundo, miren, ya vienen biomas más largos. Y bueno, pues vamos a crearlo, vamos a ver qué cosas nuevas hay. Más o menos tengo una idea. Ya había salido otro pro-release de esta madre de Minecraft. Pero, por ahí la empresa volvió a sacar otro... Otro, oh, miren, yo creo que a eso se refería, ¿no? Con bonus chests, miren, oh, güey. Rapidito para encontrar cosas, ¿no? Pues qué chido, así como que te topas tesoros, ¿no? Pero bueno, señores, vamos a lo que nos truje, Chenche. Y vamos a cambiar al magazo. Ahí cambiamos al magazo, raza, y bueno, como pueden ver, tenemos otro tipo de lo que viene siendo el invento, el creativo, el modo creativo cambia, señores. Ya se puede buscar un ítem fácil, por eso a ustedes le pueden poner mapa, y automáticamente está el mapa, ¿no? O cualquier material que quieran. Pero aquí hay varios materiales nuevos, señores, que me quiero poner antes de empezar. Que viene siendo la... de lo que cambió fue la grava. Cambió... oh, ahí hay escaleras de arena también, señores, está chido para decorar. Tenemos esmeraldas, tenemos este cofre que viene siendo con una perla de Enderman y piedra de obsidiana alrededor. Eh... ¿qué más tenemos? Bueno, ya nos dan las... las redstone apagadas, eso está chido, porque facilita muchísimo los mecanismos. Este... los circuitos, puta, los facilita de a madre. Van a tener más funciones. Y por aquí hay una cosa que me pareció bien curiosa, estos, señores, que ahorita van a ver qué es. Vamos a poner esmeraldas aquí. Vamos a agarrar algunas herramienticas por ahí, esto. Vamos a poner una espada. Y listo, señores. Ya no puedes cerrar con el E, lógicamente, porque pues aquí este te va a buscar algo. De hecho, esta interfaz está más padre porque puedes localizar rápido qué es lo que quieres, ¿no? Si quieres plantas, si quieres bloques, si quieres para hacer los circuitos de redstone, lo que lleva. Este, para lo que viene siendo el transporte, ¿no? Las cubetas. Aquí vienen todos los ítems para buscar, la comida, las herramientas, para el combate, las pociones, todo, ¿no? Y viene tu, digamos, tu inventario de modo survival. Ya vas a poder estar entre uno y otro. Entonces, pues va a ser más fácil, raza, ¿no? Entonces, señores, pues vamos a aprovechar. Vamos a ver que esto de largos biomas. Vamos a poner un poquito más la... Esto en far. Para ver qué le han agregado. Por ahí dicen que corre mejor el Minecraft. Digo, yo realmente no lo he probado. Simplemente, este, pues voy, voy, este, jugando con esta... Prendiendo un poco esta actualización. Dicen que hay muchísimas, muchísimas cosas acá, acá medias escondidas. Entonces, pues vamos a ver que por aquí necesito un mapa, raza. Ok, vamos a poner el mapa. Y esto apenas del que cambiaron de modo creativo, apenitas, apenitas, apenitas lo acaban de sacar. Bueno, vamos a ver si por ahí nos encontramos. Quiero llegar al desierto, raza, ok. Yo ahorita los veo cuando llegue. Bueno, señores, esta es una cosa muy padre que acaban de agregar. Las aldeas, raza. Ya las aldeas ya no van a ser las aldeillas esas que uno veía nada más. Ya también ahí tenemos aldeas. Fíjense qué chido, de arena, ¿no? Está pro este pedo. Pues ahora en vez de estar hechas de piedra y todo, pues ya las tenemos de arena. Básicamente es el mismo concepto, ¿no? Miren, un poco más organizaditas. Miren, este ya tiene balconcito. Y este es monje teletransportador. Este, ya los monjes podemos intercambiar con ellos. Podemos hacer acá truques con estos güeyes. Ahora, realmente sí van a ser pinches monjes. Mira, un pinche monje pollero. Este güey vende pollos. Esta raza va a poder intercambiar con los monjes. Ya hay un nuevo ore, un nuevo mineral que se llama esmeralda, que viene siendo este. Que entonces ustedes lo parten. Bueno, aquí está el creativo pendejo. Muy bien, acá pon. Que ustedes lo parten y les va a dar unas pepitas verdes. Que son las esmeraldas. Cero. Son estas esmeraldas. Vamos a partirlo. Y ahí se las dan, ¿ven? Easy, easy stuff. Aprovechando que estoy aquí con los pinches monjes. Les voy a enseñar lo nuevo que hay. Miren, este, este es pinche libro con una pluma. ¿Y qué hace? Pues es un diario, señores. Aquí puedo escribir. Hola, YouTube. Hola, racita. ¿Eh? Y listo. Ahí vamos llevando nuestro diario. A lo mejor de... Si tenemos cosas importantes como anotar, este... Tal vez coordenadas o algo que no se nos va a olvidar. No sé, alguna gruta. No sé, etcétera. Pues lo podemos usar, ¿no, raza? Entonces está chido. ¿Qué más tenemos nuevo? Bueno, tenemos esto. Las escaleritas. Antes no se podía hacer esto. Ahora ya puedes decorar acá con mayor propiedad. ¿Eh? Ay, güey, acá pon. Y la grava, señores. La grava, pues como ven, cambia un poquito la textura. Se ve menos Kool-Aid. Pero como quiere sigue viendo, sigue viendo dos, tres. ¿Qué más tenemos? Bueno, déjame cambiar tantito a modo creativo. Ahora ya que estamos en el creativo, este, bueno. Estos pinches cofres son interesantes. Son cofres que se hacen con una Ender Pearl. ¿Ok? Sí, se hacen con obsidiana alrededor. ¿Qué tienen estos cofres? Bueno, tienen algo muy chingón, raza. Y es que puedes guardar cosas. No, no mames, acabo. Pero todo el mundo puede guardar cosas. Sí, pero nada más que lo que guardas en este cofre se guarda en todos. Como pueden ver, lo ponemos. Se guarda en todos, ¿no? Entonces está chido, una funcionalidad buena. Porque si luego da hueva andar de un pinche lugar a otro. Y puta, que se me olvidó esta madre. No mames, cabrón, regrésate, güey. Puta, ya vas caminando como pendejo por allá. Pero bueno, ya pusieron una solución más chida, más chidoliro. Aquí, ¿qué más, señores? ¿Qué más habrá? Bueno, lo de la organización está bien. Digo, esto, cada semana que pasa, señores, antes de que saquen lo que es la versión ya chida, van sacando actualizaciones. Ustedes pueden bajar el archivo .yard y automáticamente les actualiza su Minecraft para que ustedes tengan la oportunidad de probar lo que viene siendo las cosas nuevas, ¿no? De que vayan probando, vayan encontrando bugs del juego. Inclusive pueden mandar por ahí una réplica a los de Mohank o Mojan o como quieran llamarles. Para ayudarles en su chamba. Porque a veces, pues, no pueden abarcar todo y se les van por ahí cosillas, ¿o qué, raza? Bueno, yo aquí voy a seguir buscando y ahorita los veo. Otra cosa, señores, que agregaron aquí, en lo que viene diciendo en Minecraft, pues más estructuras, ¿no? Estructuras más chidas. Siempre se ha, por ahí se ha mencionado, de que hay que el templo de noche. Y varias pendejadas, ¿no? Entonces, pues, bueno, yo creo que le están dando pie a todo lo que la raza va creando en los foros y lo que va diciendo uno y que quiero esto y quiero lo otro. Y bueno, señores, pues los señores de Mohank se han empeñado en hacer eso. Y miren nada más las estructuras que empiezan a integrar en lo que viene siendo el desierto. O sea, aparte de las, de la pinche tribu de allá, este, de los pinches monjes locos, también está esto, señores. También una especie de castillo, tumba, piramidal, a las de acá. ¿No? Un pedo acá me extraño. Vamos a recorrer. ¿Qué es esto? Oh, miren una pinche tumba. Qué loco, raza. Hecha de piedra de arena. ¿Y aquí qué? Oh, es otra bajada. Hecha de piedra de arena. Este... Y pues le da, le da un toque, ¿no? Le da un toque, otro toque al juego. Como que, ah, mira, te encuentras más, no te sientes tan solo cuando estás jugando solo, ¿verdad? ¿Y qué es? Aquí tapa. Y, oh, miren los cuadritos de lana. Oh, ¿ya vieron? Y hay secretos abajo. Oh, güey, raza. O sea, qué chido. Si te encuentras una madre de estas, quiere decir que... que te fue bien, ¿eh? Oh, my God. Esto va a estar en la nueva generación. Digo, no le recomiendo... Ah, la madre es una trampa. Opa, huye, 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 huye. Oh, qué loco, raza. ¿Vieron eso? Qué chido está este pedo, ¿eh? Felicidades, señor. No digo, no sé qué había en los cofres, ¿verdad? Pero creo que pues ya valió madre. Pero eso está chido, ¿no? Le agrega... Le agrega un pinche toque acá más chingo en el juego. Porque si ustedes no han visto el video de la Capón y lo ven después de que salió esto, van a decir, puta madre. No hubiera caído si hubiera visto el video de la Capón. Está chingón, raza, ¿eh? Muy, muy, muy chido eso que fuera una trampa, ¿no? No pensé que fueran a jugar así con nuestros sentimientos. Pero bueno, raza, ¿cómo la ven? Bien, aquí les dejo el link en el video si quieren experimentar con el minecraft.yard y con los modos que hay. Me hubiera gustado haber tenido el Too Many Items para poder hacer todas las cosas. Pero realmente lo único que se requería hacer es el baúl ese de los Endermans, todo lo demás, pues X es choro. Los biomas mejoraron, señores. Hay nuevos seeds, nuevos tipos de seeds. Más extensos. Hace rato estaba jugando en un mapa y eran puras montañas. Acá bien locochonas. Con huecos y porquería y media. Muy, muy, muy chingonas. Entonces yo creo que nos espera mucho para el Minecraft de la PC. Para el Xbox, el Xbox no creo que aguante esto, para empezar. Y aparte los mapas son muy pequeños para meter tanta pendejada, ¿no? Pero pues bueno, díganme, ¿qué piensan ustedes? Si a huevo van a poner su mamada del Herobrine, no sé qué pedo, para llamar la atención. Pero díganme, ¿qué piensan ustedes de estas mejoras? Digo, van de poquito en poquito, pero pues se ve que le quieren meter huevos, ¿no? Que es lo chido, a final de cuentas, lo que debe de tener un buen juego, ¿no? Bueno, recita. Pues por mi parte es todo. Los veo en otro video. Saludos, raza.